Ahora que estamos justes, y ahora que sí nos ven, el aborto clandestino se va a caer, se va a caer. Ahí vamos a un proyecto que se da la ley, que se da la ley. Todas las que estamos acá, tanta gente joven, tanta gente de la salud, de la salud más saludable, tantas compañeras médicas que se han jugado y se siguen jugando por sus convicciones y por las mujeres. Esto es o aborto legal o aborto clandestino, esto atraviesa generaciones, eso es un momento histórico porque hay una toma de conciencia de trasvasamiento generacional extraordinaria, hay una conciencia colectiva que no existía antes, que ahora sí existe, estamos empoderadas. ¡Muchas gracias! ¡Nos tienen un cita! ¡Nosface! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Nos decimos su imperio para hacerlo caer!